En la plenaria, la Cámara de Representantes, el congresista araucano José Vicente Carreño dijo que el Gobierno Nacional está faltando al respeto al departamento de Arauca porque se llevó las oficinas del GAT hacia otro departamento. No es justo con este departamento que tanto le ha dado a la nación. Hace unos días atrás le llamé, le oficié a la directora nacional del GAT para que por favor tuviera consideración con este departamento. Y hoy en estos momentos se encuentra, y perdónenme la expresión, un camión recogiendo todos los enceles del GAT y se lo llevan para el municipio de Yopal. Arauca merece respeto. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, manifestó en plenaria que no era justo que los araucanos tengan que viajar hasta Yopal, Cazanare, a realizar cualquier trámite. No es justo que los araucanos tengan que ir a 10, 12 horas de camino simplemente a sacar un documento del GAT. ¡Respeten Arauca, señora directora del GAT! No es justo. Ya es bueno, no es bueno tantas cosas que le pasan a este departamento. Todas las instituciones pertenecen a otros regionales y no a Arauca. ¡Respeten a los 300.000 habitantes que tiene Arauca! Yo le hice ese llamado de colaboración para con este departamento y le oficié. E irrespetuosamente me respondió diciendo que Arauca no se quedaría sin las instalaciones del GAT, sin los funcionarios del GAT. También le hizo un llamado al presidente de la República, Iván Duque, que así como lo respaldó Arauca en su campaña, ahora que respalde a este departamento. Yo sí le pido y me apena y asumo la responsabilidad de hacer este llamado a este gobierno que tanto quiero, que tanto respeto, que tanto admiro. Presidente Iván Duque, le digo con todo el cariño, los araucanos respaldamos a este gobierno, pero hoy los araucanos estamos indignados porque se nos llevan otra dependencia, como es el GAT. ¿Qué vamos a hacer con nuestros campesinos hoy cuando se está manejando el tema de tierras y nos abandonan de esa manera? Las personas que deseen realizar cualquier tipo de diligencia o trámites o sacar algún documento ante el GAT tendrán que viajar a Yopal, Casanare. ¡Gracias!